Continuamos aquí en la verdadera variante de la televisión dominicana, El Alma y la Voz del Pueblo, Show de Nelson. En esta ocasión para mí no es más que un placer y un honor estar al lado de esta siguiente invitada. Ella es representante de la juventud, de la comunicación y ahora de la política para todos nosotros, Emelita Veras. Gracias por la introducción, de verdad que sí, todo un honor para mí estar compartiendo en este espacio, más junto a ti. En este caso, psicóloga, comunicadora, madre, esposa y ahora candidata a regidora por la circunscripción número 3 por el Partido Reformista Social Cristiano. Así es, realmente muchos, muchos roles, muchos roles, pero en cada uno de ellos trato de dar lo mejor de mí y de cada uno voy aprendiendo, voy incursionando en cada uno y voy aprendiendo muchas cosas nuevas que me encantan. Existen personas que al momento de verte en la calle, de saludarte, te recuerdan siempre en tu etapa en Todos con Emily, que eso es algo que siempre, eso siempre va a estar ahí en tus venas. Entonces ahora te vemos en Cachicha también. Correcto. Y dentro del mundo de la política. O sea, ¿cómo tú te repartes entre tantas cosas y cuáles son esas propuestas que tú traes también a la juventud dominicana? Mira, realmente el truco de todo esto es organización. O sea, sé que tengo muchas cosas, trato de dar lo mejor de mí en cada uno de los roles que trato o que pretendo cumplir, pero todo está en organización, todo está en dedicación a la vez. Realmente cuando hablamos de juventud en política, si a eso te refieres, simplemente yo estoy tratando de ser la voz de esos jóvenes que tienen miedo a incursionar en política, que tienen esa imagen de una generación política antigua, esa vieja escuela que hoy en día se va a ir renovando. Pero falta que nosotros los jóvenes con ideas nuevas, con dedicación, con ganas de entrar dentro de la política que es tan bella, si la evaluamos cuando vemos los principios de municipalidad, cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de políticas públicas, realmente es algo muy bonito y a través de la cual se puede hacer mucho por nuestra sociedad. Entonces yo simplemente estoy tratando de ser esa nueva generación que está incursionando en política, dando el paso al frente para que los demás me sigan y se sientan representados, porque es necesario. Claro que sí. Es sumamente necesario la participación de jóvenes por ideas frescas, porque tenemos conocimientos que tal vez los otros, no porque, tal vez porque no quieren, sino porque no tienen la oportunidad de saberlo. Tenemos esa opción de hacerlo y es necesario. Bueno, cuando tú mencionas ideas frescas, ¿cuáles vendrían siendo esas propuestas que tú le traes a la ciudad, corazón? Mira, para mí la ciudad, corazón, faltan todavía muchas cosas que hacer con el tema de desechos. Sí, hay que tener claro, se ha cumplido con el trabajo de recolecta de desechos. Ahora, cuando evaluamos municipios internacionales en otros países, hay otros métodos, hay otras formas, hay formas de utilizar esos desechos, poder reciclar, poder educar al municipio de qué hacer con esos desechos, cómo dividirlos, qué beneficios puede obtener el municipio de Santiago de los Caballeros reciclando debidamente nuestros desechos. También cuando hablamos de intermunicipalidad, hacer conexiones con otros municipios, creando alianzas para así poder cumplir con metas que nos propongamos para tener quienes nos respalden y que a la vez nos apoyen esas ideas nuevas. También me encantaría poder poner en práctica ese 4% de género y educación y salud que aquí en Santiago no se está cumpliendo en un 100%, pero que se puede hacer mucho con esa pequeña QO. Claro que sí. ¿Consideras tú, Emily, que la mujer en este caso necesita empoderarse un poquito más también en el mundo de la política? Tú como joven, como dama, como esposa, ya también como mujer graduada profesional, que has estado en diversas áreas y gracias a Dios en cada uno de los roles hemos podido notar que lo has hecho de manera excelente y yo sé que en el mundo de la política no será la excepción. Pero ¿consideras tú que la mujer debería también como involucrarse un poquito más en el mundo de la política? Mira, tú sabes que cuando hablamos de política y cuota de género se está cumpliendo. O sea, existe un porciento donde cada alcalde debería de llevar una vicealcaldesa o una alcaldesa debería de llevar a un alcalde. Ajá. En el tema también a nivel presidencial de gobierno social se está cumpliendo y la ley lo establece. Ahora, hay muchas veces en el que se ha visto que se ponen para rellenar porque hay mujeres que sienten miedo, sienten miedo de incursionar en la política porque dirán por la familia, por los hijos, que la política es muy sucia. O sea, hay muchos conceptos que todavía se están renovando y que va a tomar tiempo. De tomar la decisión de, siento que la mujer tiene toda la capacidad de hacerlo. En los papeles políticos que se han desarrollado mujeres siempre se ha visto una tasa muy baja cuando se habla de mal manejo de fondos. O sea, hay mayor transparencia, hay mayor decisión y mayor dedicación. O sea, que simplemente yo creo que es que finalmente tomemos la decisión de hacerlo sin importar los conceptos erróneos que haya sobre política y hacer lo mejor que podemos hacer en base a nuestros principios y valores. Bueno, Emily, solamente entonces cabe, por favor, invitar a toda esa juventud, a todo el pueblo dominicano a que vote por ti en las próximas elecciones ya de este domingo. Y también saber qué más podemos seguir esperando de ti si vas a salirte un poquito de los medios de comunicación para dedicarte de lleno a la política. ¿Qué más podremos ver de Emily Taveras? Bueno, realmente actualmente estoy en Cachicha, diario de 3 a 4, con un tremendo equipo, redactivos de su proyecto que hemos pujado, así como se dice, ese equipo que conforma. Y gracias a Cachicha que nos dio esa oportunidad. Claro que sí. Pero realmente ese espacio de redactivos me sirve a mí para aprender sobre las actualidades que acontecen a nivel nacional e internacional diariamente, para mantenerme actualizada. Siento que tengo la capacidad de poder llevar ese rol de redactivos que me toma de 2 a 4 de la tarde, una hora de preparación, una hora en el aire, un poquito en la mañana. Pero siento que no es necesario abandonar el proyecto. Cuando la candidatura a regidora, ya el trabajo como regidora, me va a tomar toda la mañana y toda la noche, porque la política no es únicamente... No, no tiene horario, no tiene horario. No es únicamente ir y cumplir a un consejo de regidores. No hay que darle seguimiento, hay que escuchar a los municipios, hay que pensar, hay que juntarse con estrategas, juntarse con asesores. O sea, que realmente va a requerir de toda mi mañana lo que me sobra de la tarde y la noche, por supuesto. Entonces, para este próximo 15 de marzo, yo quiero invitarles a ustedes a que tomen la iniciativa y que su voto es sumamente necesario. Levántense de 7 de la mañana a 5 de la tarde a votar por quien su corazón le llamé. En esta ocasión los invito a ustedes, los jóvenes, que quieren una representación. A ti, mujer, a ti, madre de familia. Yo estoy a tu disposición y tú cuentas conmigo. Así que el 15 de marzo puedes votar por mí en la casilla 4 del Partido Reformista, la candidata número 12 en Milita Breas. Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte, de verdad que sí. Gracias a ti. Nosotros continuamos con más de la verdadera variedad de la televisión dominicana, el Almibos, el Pueblo Show Denenso.